Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando. El tema de hoy es la pregunta, ¿qué es un maestro? En términos generalizados, cuando hablamos de maestro, hablamos de un individuo que enseña algo, ¿verdad? Pero aquí el término maestro es más bien el principio que te aporta a trascender, que te ayuda a trascender las limitaciones de el falso sentido de individualidad, a trascender la mente. Cuando hablo de el principio, estoy hablando de algo que te ayuda a trascender tus limitaciones, es eso que ya ha trascendido las limitaciones. En el mundo de las apariencias puede tomar la forma de un hombre o de una mujer, un individuo que comparte y de alguna forma, debido a que ese individuo ya ha trascendido, ¿verdad? Y cuando digo que ha trascendido, estoy hablando de que ha trascendido el sistema de pensamientos del ego, aun cuando todavía sigue tomando la forma de un individuo. Eso podría ser un Isargadatta Mahara, un Ramana Maharshi, un Jesús, un Buda, que aunque tomaron la forma de individuo, de alguna forma al haber trascendido todas las limitaciones del sistema de pensamientos del ego, entonces te pueden apoyar a trascender las tuyas, ¿tú ves? Pero ellos simplemente aportan desde una experiencia, desde una vivencia. Ese mismo principio puede utilizar otro tipo de vehículos para apoyarte a desmantelar, digamos a deshacer ese sentido de individualidad o ese sentido de separación, por así decirlo, ego, como quieras llamarlo, y puede tomar la forma de un libro, por ejemplo, un libro con palabras. Ese mismo principio puede tomar la forma, que ya en este caso no sería forma, pero puede tomar la apariencia de un pensamiento, de un recuerdo, ¿tú ves? Ahí viene, ahí, esta es la parte más abstracta. Pero maestro no es una etiqueta que se le adjudica a algo, el maestro es el principio mismo, ¿entiendes? Eso es a lo que me refiero. Entonces, tú podrías preguntarte, ¿y cómo yo sé qué maestro elegir? ¿Verdad? Lo que podría compartir es que en un principio, como la mente está tan identificada con el sentido de individualidad con la mente, con el aspecto intelectual, psicológico, pues es bien difícil, porque todavía no ha recorrido suficiente camino para poder hacer un proceso de discernimiento. Porque en última instancia, el maestro o el principio de lo que estoy hablando siempre está apuntando regreso hacia ti, ¿tú ves? Porque tú eres el maestro. Tú eres el principio mismo. Tú eres eso que las palabras no pueden describir. Entonces, lo que podría compartir es que de la forma que tú sabes que estás en presencia de un maestro, ya sea que la información, que tome la forma de información a través del libro, o tome la forma de aparente un individuo, ¿ok? O simplemente una, esa toma de conciencia, ¿verdad? Ese reconocimiento de la forma que tú sabes, ¿verdad? Si estás en presencia de un maestro es porque hay una resonancia intuitiva. Ahora, presta mucha atención, esto es muy importante. Está la resonancia del reconocimiento de ser, que eso es auténtico en ti, es tu naturaleza, y también está la resonancia con las creencias. Lo que quiero decir con esto es que, si tú tienes un sistema de creencias establecido y no lo quieres soltar, pueda que te encuentres con algo, información, o con un alguien, que tú resuenas con ello porque de alguna forma el sistema de creencias que ellos comparten o eso comparte va en resonancia con el tuyo. Eso no necesariamente apunta a tu liberación, ni siquiera te apoya en el reconocimiento de la verdad porque obviamente está partiendo ya de una premisa falsa que es un sistema de creencias y yo creo que como yo creo de esta manera y la persona piensa como yo, esa resonancia implica que hay una verdad aquí. La realidad es que no es así. Lo que hay es simplemente dos individuos que están resonando con un sistema de creencias. Cuando se va deshaciendo todo sistema de creencias, la resonancia de la que estoy hablando es algo que se siente pero de nuevo es a otro nivel, no se puede explicar en palabras, pero lo sabes. Entonces de la forma que lo reconoces o lo sabes es porque ya has recorrido suficiente camino y te has dado cuenta lo que no es para que entonces lo que es se haga evidente. En el camino la vida me llevó a estudiar por así decirlo con muchos entre comillas maestros y sin embargo aunque en un principio había resonancia con lo que ellos compartían, inclusive hasta yo le compartía a otros lo que ellos compartían asumiendo que era la verdad porque todavía una identificación fuerte con el sentido de individualidad y estaba en mi proceso de discernimiento. Entonces con el tiempo empecé a darme cuenta que esto no, esto no, esto no, esto no, ¿tú ves? Hasta que finalmente uno está listo para soltarlo todo y ahora la resonancia de la que estoy hablando es una resonancia que tiene que ver más con algo más abstracto, que es algo que no se puede de nuevo, no se puede escribir ni definir. Lo único que sí te puedo decir es que no tiene nada que ver con el individuo. No es una resonancia del individuo, es simplemente una toma de conciencia de, 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 que simplemente de ser, que no es ni siquiera yo el que lo soy pero es que no te lo puedo explicar en palabras. Aquí yo no estoy asumiendo ni diciendo que estoy ni avanzado ni iluminado ni nada porque esto tampoco tendría sentido porque ¿quién sería ese yo que está avanzado o iluminado? Lo que simplemente pues compartiendo es que hay un descanso en el reconocimiento de que la vida es un ocurrir que es totalmente impersonal. Ese descanso es a lo que me refiero que cuando yo escucho a un Isargadatta Maharaj o escucho a Ramana Maharshi o aquello, un curso de milagros por ejemplo, que apunta en eso pues hay algo que sabe que lo reconoce, que ya se reconoce en ello. Entonces, el estudiante se reconoce en el maestro porque el maestro simplemente estaba apuntando en lo que el estudiante ya es. El maestro es como un espejo en ese sentido que de nuevo un espejo que está identificado con el sistema de pensamientos de ego o miedo pues claro va a servir para reflejar tu sistema de creencias. Pero un espejo completamente limpio ¿verdad? Como un Jesús por ejemplo, las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas de un Buda o un Isargadatta, un Krishna o algo así, un Ramana Maharshi. Y quién sabe que otros también estarán en este, entran en esa lista. Yo solo te hablo de los que conozco. Pues entonces ese espejo limpio también te ayuda a ver, te ayuda a reflejar lo que ya eres, pero que no se podía reconocer, tenía que ser trascendido y ahí es donde el maestro es el principio que aporta que se trascienda los obstáculos que no te permiten reconocer lo que ya eres. Por eso es que de esto en realidad no solo no se puede hablar, pero no se puede, no hay forma de expresarlo de forma que se puede explicar, que tú puedas entender, porque ese tú que está tratando de entender es el obstáculo mismo. Por eso es que esto trasciende la mente, trasciende entendimiento y por eso es que la invitación que se hace constantemente en última instancia al silencio. Cuando más y más, volviendo a cómo saber si esto es un maestro que va más en acorde a la verdad o lo que sea, pues simplemente mientras tú descansas en silencio, con un deseo profundo por la verdad, que sea íntegro, eso es muy importante. Ese deseo profundo por la verdad, esa integridad en ti, tú vas a ver cómo la vida te va presentando todo aquello que va resonando más con eso, ¿verdad? Con eso que repito, las palabras no pueden describir, pero es simplemente lo que es, porque eso es lo que está en ti. Y entonces ahí es donde podrás darte cuenta cómo lo que se te va presentando aporta a que tú sigas, se siga purificando y se siga reconociendo lo que eres. Entonces ahora te das cuenta que quizás, no sé, esto cada cual lo vive como lo tenga que vivir, pero en términos generalizados a veces uno tiende a experimentar más tiempo con uno mismo, ¿verdad? Como que uno empieza a estar más tiempo en ese estado, ¿verdad? Solo, no solo que si tienes familia tienes que abandonarla y dejarla, sino que simplemente buscas la manera de estar en, de posicionarte donde hay menos distracción. Se atienden las responsabilidades de la vida, pero simultáneamente, una vez que se atiende la responsabilidad de la vida y te da un espacio, ese espacio es un espacio muy que se atesora para seguir recordando lo que soy. Entonces cuando estás haciendo lo que se tiene que hacer en la vida, utilizas ahora eso también para apoyarte en seguir mirando lo que se tenga que mirar, de manera que las distracciones se puedan ir disolviendo, se puedan ir deshaciendo. ¿Ves? Por lo tanto, aquí en última instancia, el maestro no es un individuo, como digamos yo, tú me dices, si tú crees que lo que yo estoy compartiendo viene de mí como individuo y dices, yo soy un maestro, de nuevo aquí podemos cometer el error de que me estás poniendo a mí en la posición de algo, ¿verdad? Que ahora el estudiante o quien sea cree que tiene que, no sé, seguir o valorar o lo que sea, es como Jesús o Buda. Jesús o Buda simplemente eran vehículos, instrumentos a través del cual se transmitía una información, pero aquel que no estaba totalmente abierto o listo o lista para el mensaje cometían el error de empezar a venerar al individuo, a la forma, y ahí es donde yo me separo de eso creyendo que eso es algo diferente de mí cuando eso está tratando de utilizar un mensaje para hacerme reconocer, para que yo pueda reconocerme en eso, para, en otras palabras, para que tome conciencia de que eso y yo somos un y lo mismo. Una vez que ya eso quede establecido no hay necesidad de ningún maestro, por eso en curso de milagros te dice, cuando Jesús te dice, mi única función es eximirte de la necesidad de un maestro. Él está jugando el papel de maestro porque ya él está realizado y desde su realización está intentando hacerte reconocer tu propia realización que no se puede hacer, no te puedes hacer consciente de porque estás identificado con tu sistema de creencias. Eso es todo. ¿Ves? Por eso es que un curso de milagros Cristo te dice claramente que sólo lo elijas a él. No elijas nada más. Y ese maestro es el principio que está aportando para que se deshaga el sistema de pensamientos del aparente individuo. Ahora, si tú no estás familiarizado o familiarizada con un curso de milagros, puedes cambiar las imágenes. Si tú eres budista, puedes decir sólo sigue al Buda. Si eres hindú, sólo sigue a Krishna. Creo que Krishna entraría, ¿verdad? Si eres, bueno, católico, pues sólo sigue a Cristo. Pero repito, lo que estás siguiendo es el principio. No estás siguiendo al individuo o la persona. La persona o el individuo simplemente se utilizan para que tengas algo con que te puedas relacionar hasta que finalmente no se necesite el individuo porque ahora te estás relacionando contigo mismo o contigo misma a través de la comprensión que surge que es tu naturaleza. ¿Tú ves? Y aquí es hacia donde esto va apuntando. Ese es el silencio del que estamos apuntando constantemente. Y por eso es que en última instancia no hay nada que hacer. Repito, se utilizan las palabras para ver si de alguna forma se puede desmantelar el constructo psicológico que se ha forjado para sostener un falso sentido de identidad. Pero eso se va haciendo muy gradualmente, muy amorosamente, ¿verdad? A través de descansando en presencia con un deseo profundo por la verdad. Y el deseo profundo por la verdad nos requiere esfuerzo en lo absoluto. Si acaso es simplemente esa voluntad de desear la verdad de corazón. Y eso surgirá si toca en el guión. Por lo tanto, yo ni siquiera puedo sentarme aquí y decirte a gesto para que tengas la experiencia de la verdad. Solo te puedo decir que si a ti, al igual que a mí, la vida me ha llevado a empezar a recordar eso que soy, porque es lo que ha tocado en mi guión, ¿qué te puedo decir? Pues entonces este tipo de información nos ayuda a recordar, por eso es que estamos recordando, recordando juntos la naturaleza de lo que somos, de lo que es, que no es que tú y yo lo somos, no hay tú, no hay yo, simplemente es, la vida simplemente es. Y en ese sentido es que se va descansando en esa presencia, se descansa en paz, que eso no se pone en una lápida, eso es simplemente una forma de ser, una manera de vivir en el mundo que es, que no es del mundo. Para que entonces uno va poco a poco viendo cómo se desenvuelve la película y no hay un apego psicológico a ella. Entonces se descansa, se experimenta la vida, no se sufre, simplemente se vive, hasta que en algún momento el soplo de vida deje de tener lugar a través de este organismo cuerpo-mente o de cualquier organismo cuerpo-mente y se desintegra o se disuelve en lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, que eso le conocemos como amor, Dios, esencia, unicidad. Esto lo he compartido antes, eres el cubo de hielo, que te crees que eres hielo, pero en realidad eres agua. Y según se va descansando en presencia, el hielo se va derritiendo en el agua. Y una vez que el hielo queda completamente derretido, ahí es que se hace consciente, repito, no se hace consciente de nada porque ya esperes limitación del lenguaje, pero para efectos de este ejemplo se hace consciente que el agua es lo que siempre fue en todo momento, no tenía que ir a buscarla y nunca estuvo separado de ella. Y ahí es donde apunta la frase de la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia, o busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura. ¿Por qué? Porque todo forma parte de ti. Y el Maestro es aquel que sabe que es agua y que sabe que tú eres agua y poco a poco te llevas a que trasciendas las limitaciones que has interpuesto para que juntos se reconozcan como lo que son, como lo que es, como lo que siempre ha sido y como lo que siempre será. Y pues bueno, esta es información que surge a través de este aparente organismo cuerpo-mente. Paz, felicidad es lo que eres. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!